Bienvenidos mis chuelas felinas, estamos en Extinction Invertition Pues lo que va a ser un juego de Ichio, que podéis jugarlo directamente a la página Voy a jugarlo, voy a echar una partida y todo eso No sé si tiene final y cosas por el estilo, pero vamos a intentar hacerlo Es adictivo, un poco adictivo, vais a ver Pues eso, pulsa, haz que sobrevivan y protege el ambiente Y supuestamente, supongo que si aguantarás todos esos años, pues digo yo que pasará algo Vamos a subirlo lo más arriba posible Y hay que intentar también estas mierdas Salen como, lo diré, bueno estos, aparte estos por los volcanes Salen tsunamis y la hostia, o sea, está guapo Es una chorra, mira lo ves, el primer tsunami También lo puedes matar, eh, el tsunami Pero hay que ir poco a poco, así que mueren los dinosaurios Que no se acerquen al tsunami, porque a veces son como tontos Se acerquen al tsunami y pasa lo que va ¿Ves? Hemos matado al tsunami Y viene otro tsunami, si es que Mira, el añe, que se los lleva Hostia, que no me he dado cuenta de estos Mierda No, no, no Como que estoy un poco mal, ¿no? O sea, como que lo estoy haciendo un poquito mal El tsunami O sea, el tsunami El meteorito No lo tira para arriba Luego creo que sale otro Mira, el gato No me hagas eso en mis zapatillas Es que esas son mis Mira, ¿ves? Ahí ha aparecido el segundo El segundo El segundo Meteorito ¿Lo conseguiremos? ¿Conseguiremos salvar A los dinosaurios? No, no, no Mi objetivo es Que Que sobreviven todos Pero no sé Esos meteoritos Están cayendo muy rápido Joder Joder Si caen rápido ¿No? Ha muerto uno, ¿no? Ah, no, no Caído para el otro lado No va Venga, que vamos Vamos menos de la mitad Ay, Dios Que mucha cosa Pantalla, ¿eh? ¡Mucha mierda! Ha muerto Pero que mucha mierda Pantalla Mientras no caiga encima de alguno A mí me vale No Pero, ¿por qué van para allá? Pero Pero, ¿por qué van en el tsunami? ¡No! ¡Mierda! ¡Que lo veáis al tsunami! Y... Bueno, ahora Yo me puedo proteger Mientras ¿Ves? Ahora el tsunami Irá para acá Todo el rato, ya veréis Me quedan Me quedan tres El objetivo que era Rescatar a todos Se un poco Atomado por culo ¡Me queda un poco! Por favor Aguanta 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 No ¡Ah, vale, vale! Ha sobrevivido Ha sobrevivido Por arte de la magia ¡Me queda uno! ¡Ha sobrevivido! ¡Hostia! Me duele la mano Me duele mucho la mano ¡Me duele mucho la mano! ¡Ay, Dios! ¡Hostia! ¡Está guapo, eh! Me ha sobrevivido El dinosaurio Que no sobrevivió De Jurassic Park Chaval Bueno A ver Es una chorrada El juego ¿Me ha durado, qué? ¿Seis minutos? ¿Un poco más? No sé Es una chorrada Pero os dejaré abajo Recordar El link Abajo En la descripción Y a ver si conseguís Pasaros el juego Y que sobrevivido Más dinosaurios que yo ¡Duele, eh! ¡Duele! Tengo todo este brazo Todo este brazo Lo tengo tenso Tenso no Lo siguiente Con esto y un bizcocho, gente Nos vemos hasta mañana A las 8 ¡Adiós! ¡Adiós!